Entonces tienen que ser muy certeros los que lleguen de atrás. Con un partidazo entre Orlando City y Atlanta United. Comenzando a las 2.30 del Este, 1.30 del Centro, 11.30 del Pacífico, en vivo por un y más y 2.00 de la Liga de Camperes de la CONCACAF a León. Por cierto, el equipo que en las más recientes jornadas, o uno de los equipos que la... Atención, acá está González, la va a bajar, parecía que la ganaba Carlos, se queja de una falta, dice que lo arrollaron. No lo platicas, porque acá aparece García, de haber picado a Iron del Valle. Claro, a ver, ¿Faulo o no? Creo que no. Hay un pequeño sándwich ahí por delante y por atrás, y un empujón y un recargón, pero totalmente me parece en la disputa de la pelota. Cruz, venga la combinación, la generaron bien, desde acá el diente, no es su perfil, quería filtrar, rebote para Pizarro, el impacto. El balón salió para Quino, vamos a ver a Javier, filtra para la ubicación de Dueñas, pero la maniataron de mal. Cuenta una posición ofensiva, profe. Sí, y di cuenta, se trata de pagar lo menos posible, si vas a pagar, que sea lo menos. Eso sí, se van sumando adeptos de que por ahora no se pague. ¿Cómo crees? Le quita seriedad al torneo. Pero no, ¿no se dieron cuenta de eso? Sí, pero yo creo que sea un chisme de que quien le siente que le... No, por el tema Paco de la pandemia, se fijan los clubes de que en estas circunstancias, que es mucho la económica, que ahorita no sería buen momento para pagar multas. Y yo quiero ver los que esperan ese dinero en la división de expansión, ¿no? Claro, claro, esto era para ellos. Claro, aquí está el diente, atención, le pueden pegar a la pelota, apareció el central en esa zona, recorte de Chiquiak, la rechazan, el balón, uy, qué capacidad para retrasar a su arquero por parte de Luis Pavés, profe. Uy, se presenta esta mano, 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 otra vez Nahuel de Starles Cano en la cancha. Mira esto, no sabemos por supuesto cómo estaría, pero claro, que Poncho Sosa está desesperado, nada más no la meten, vean el error por parte de Reyes, esta la tienes que clavar, la tienes que meter, no puede ser. Cada vez está siendo más difícil las que resuelven Nahuel, ahora es mano a mano abierto por el centro, tiene toda la facilidad del delantero de definir. Atención que acá, Tigre se puede ir al frente, levantan este balón, otra vez hay mucha tranquilidad para controlar, esta es a la distancia, José Manuel quedó tendido. Así es, queda tendido, al parecer, bueno, extendió su pierna, ahí posiblemente ya se está incorporando, pero bueno, ya se incorpora el bueno de Velázquez, el paraguayo. Y bueno, con los datos de Nahuel Guzmán en este torneo de Guardianes 2021, todos los encuentros disputados, seis grandes oportunidades paradas, 17 goles encajados, 31 paradas realizadas en este Guardianes 2021. Además de que es su partido número 261 vistiendo la playera de Tigres, el patón Nahuel Guzmán. Sí, lo que se me dio cerrar el tema, cuando alguien tiene la pelota en la mitad de la cancha, ¿dónde esperas que esté parado el arquero? ¿Va a haber tarjeta? Sí, acá, tarjetón amarillo para López por esta entrada sobre Carlos González. ¿Sí salió o no salió el tarjetón José Manuel? Al momento se está guardando, seguramente todavía. Ah, mira, ya vimos ahí la tarjeta, va a esperar a que se levante el lateral derecho, que llega ahí, de manera arterial, le coloca ese golpe por la espalda a González. Sí, se la gana bien, llega con toda la fuerza, hay un recargón, muchas. Bueno, pues se nos han escapado 38 minutos. Sí, estamos contigo, José Manuel. Así es, ya como comentaban ustedes, tarjeta amarilla para el Cholo López, 27 años, surgido de los rayados de Montero. Y en ningún momento logró Luis López descargarse una. Así que estará suspendido para el próximo partido. Tiro, la pelota se va desviada. Lo pierdas a partir de las 7 del Este, 6 del Centro, 4 del Pacífico, en vivo, por tu DN. Ahí está el Tuca, ahí está el Tuca. Sí, ahí está, te digo, tranquilo, preocupado, insisto, por lo que está pasando, pero sabe que todavía depende de ellos. En redes sociales y no deja de ser, simplemente es un rumor de que pudiera salir el Tuca Ferretti en caso de perder este partido. La verdad es que lo dudo. No creo que deje escapar 11 años de trabajo por este resultado en Bravos. Todo parece ser que el Tuca le está molestando el día de hoy, o se levantó con el pie izquierdo, ¿no? De eso seguro, ¿no? La operación que fue en la cadera derecha, ¿no? Son súper dolorosas estas operaciones. Ya lo tenemos de todas maneras. Ya el diente va para Quiñones, le regresan al diente. Quería el túnel incluido sobre Luis López. Allá está la presión, la alcanza a sacar de manera limpia. Cholo, pero le hacen lo mismo. Quiñac, la baja, para quien de atrás llega Pizarro. Quería así habilitar a González. Y no, aquí no fue en el apoyo a dueña, le quitaron la pelota en una jugada fácil, sencilla. Y después, para donde viene Contreras peleando con Aldo Cruz, la ganó. Y después le cometieron la falta y esto va a servir para que Bravos saque a todos. Súper marcado eso. Marco Fabián. Esa es la voz de Nahuel. Atención, López. Aparece Edgardo Marín. Aparece Velázquez. Aparece Del Valle. A este simplemente le metieron el cuerpo. Los Castillo a buscar el servicio. Segundo palo. Impacto, la pelota está viva. Atención, recentro. La jugada, el tiro. Y otra vez el patón. Va a negociar el tiro de esquina. Y caramba, aparece. Ahí lo veíamos. Tarda muchísimo Tigres en reanudar. Venga el servicio. Así templadito. Facilito para la saga. La retoma por acá Quiñones. Le ganaron al equipo de Bravos. Un gol por cero. Es lo que se dio en el complejo de Bravos hoy por la mañana. Perfecto. Aquí está André Pierre. ¿Cuántas van que intenta recortar y pegarle? Está siendo nulo. Lo están marcando muy bien, es cierto. Y también Guiñac ya... Por tu DN. Por tu DN. Favoritos. Tarjeta amarilla para el Caco, José Manuel. Bueno, 32. Tarjeta amarilla. Bueno, se está jugando con mucha intensidad sobre Diego Reyes. Diego Reyes que también está haciendo de palabras con uno de sus propios compañeros. No puede ser posible. Jesús Dueñas ya también ahí tienen algún... Dime si diretes. Están haciendo de palabras. Reyes y Jesús Dueñas. Si nos lo confirmas, ¿verdad, José Manuel? Sí, lo que pasa es que dice Diego Reyes... A él si lo tengo de frente y si escucho que dice que no suba tanto y que se espere y que no se abra, por favor. Que ellos hacen la misma cobertura. Que curiosamente es la zona derecha de la saga. Claro. El lateral derecho. Sí, que no lo deje tan solo a Reyes. Ahí va a salir. Se viene Leo Fernández. Perfecto, muchas gracias. La pelota se va apenas desviado. Impacto de Marco Fabiani. Claro. Imagínense para que... Una modificación en la primera parte. Se va Javier Aquino. Y por lo que veo, José Manuel no se va lesionado. Pero bueno, prácticamente pues sí aguantaba hasta el segundo tiempo. Ya se le va a hacer aquí en el Estadio Olímpico Benito Juárez porque no Fernández. Cinco... Nada más lo que le genera cualquiera a la defensa de Tigres. Es Iron Del Valle porque está en la cancha. Y me parece que ha estorbado mucho más de lo que ha hecho para ayudar a su equipo. Aquí está André Pierre Gignac. Llega la pelota, saca, se la deja. ¡Otra vez Del Valle! Les estoy diciendo, lo de Iron Del Valle es ya un escándalo. Un minuto. Un minuto. Por favor. El anterior. En esta última con el pecho le quedó pillado. Esta se las concedo a continuación por el Atlas Gross Sport de Pulse. Otra vez ahora Castillo, 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 Castillo. La barrida de Reyes la pelota se va. Lo de Tigres es infame, profe. Perdón por mencionar esa palabra, pero regalan balones, no marcan, se lo dejan todo a la web. Pero ¿sabes cuál es la consecuencia de solo contención? Porque está todo el torneo jugado con dos contenciones. La voz que decía por ahí, me parece Nahuel, a pegar a la pelota está Marco Fabián. A ver si es en el último momento de la primera parte que cae el gol. El impacto, sale Nahuel, este es de Nahuel. En el recorrido no hay manera de quitarle la pelota. Y después gran servicio para Leo Fernández. Pero primera parte de milagro. Tigres está empatando este partido cero. ¿Se te antojan unas alitas sin hueso? No te levantes, te las llevaremos ahora. Pide clásicas o sin hueso en cualquiera de nuestros 11 sabores que te hacen agua la boca. No te muevas, ordena a domicilio ahora en Winstop. Por Univision y por tu DN. De Volkswagen. Muy bien, estamos de regreso. Partido pendiente de la jornada. Cinco bra de Tigres. Vamos a revisarlas, profe, porque tuvo varias. Sí, sobre todo de los manos a manos contra don Nahuel Guzmán, que resolvía muy bien. Este era el primero con el pie derecho. Saca una pelota, aquí va el otro palo. Nuevamente, acá lo encara y otra vez. Acá está la de Castillo. Y Nahuel que hace una cobertura perfecta, Pablo. Y esta probablemente la más clara. Sí, se la deja un brutal. Hay un error defensivo. Vuelve a aparecer del Valle. Ojo a la reacción de Nahuel en cuanto al cuerpo. Se da razón en la... Silagro, cero por cero el marcador.